El tallo rojo me echó y el arroz con un amor de tosicó Para poner el sabor a precioso El tallo rojo me echó y el arroz con un amor de tosicó Para poner el sabor a precioso Y una bichuelita viejiza y un aguacatú con un pelón Y una bichuelita viejiza y un aguacatú con un pelón Y uno vine hielo y otro coche frío pa' mi cara Y después que le pongas a la salsa, le pongas a la salsa Le pongas a la salsa, le pongas a la salsa Y una bichuelita viejiza y un aguacatú con un pelón Y una bichuelita viejiza y un aguacatú con un pelón Y una bichuelita viejiza y un aguacatú con un pelón ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!